Y vámonos a la entrevista, ya está con nosotros el presidente de la ADP San Francisco de Macorís, Robert Frías, con quien vamos a conversar. Propuesta de eliminación de las pruebas nacionales. La ADP ha estado hablando acerca de, bueno, sacar del sistema educativo las pruebas nacionales. Y vamos a ver qué dice el presidente, un alto dirigente del ADP y presidente de la ADP a nivel local. Robert Frías, que está con nosotros. Buenos días, Robert. Buenos días, amado, mi maestro. ¿Todo bien? Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días. Tiene que felicitarlo, porque acaba de llegar hoy, después de unos días. ¿Estaba de vacaciones o de viaje? Sí. La adocó, ¿sabes la? Amado, ten eso. Ella viajó para Cotuito, en agua. Eso es viaje también. Ay, amado. Y crucero. Nada de eso. Robert, qué bueno verte. Sí, placer, placer estar con ustedes. Ponle en contexto, Robert. ¿Por qué abandonar las pruebas nacionales cuando fue, en un momento dado, una, digamos, una panacea, en cierto modo, y para mucha gente, el hecho de que se dieran las pruebas nacionales, como una ratificación del modelo educativo que aplicábamos? Bueno, en el tema de pruebas nacionales, yo creo, y yo lo visualizo de la siguiente manera. Mira, los estados deben trabajar en función de inversión-resultados. Sí, claro. Cuando se trazan políticas, en este caso una política educativa. Y el Estado dominicano y el Ministerio de Educación deberían evaluar hasta dónde ha sido positivo la aplicación de pruebas nacionales. Porque seguimos teniendo, quizá, números por debajo de lo que teníamos al momento que se inició con la aplicación de las pruebas nacionales. Pero, además, algo que yo me pregunto, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de la aplicación de pruebas nacionales? Porque ahí hay un componente económico. Hay sectores del Estado dominicano, pues, que se oponen a que se deje de aplicar la prueba nacional. Entonces, vamos a ver cuáles son los grandes beneficiarios. ¿Es el Estado como tal? ¿Es quien administra en el Estado? ¿O son los estudiantes? Porque deberíamos investigar cuántos... Déjame hacer una pregunta en ese sentido. ¿Qué implica presupuestariamente para la República Dominicana las pruebas nacionales? Bueno, si diera un número, estaría faltando a la ética. Porque no tengo contabilizado la inversión o el monto que se invierte en el tema de las pruebas nacionales ahora bien. ¿Puede tener una idea? Sí, claro, claro. El tema de las pruebas, primero, antes de dar más o menos el estimado, habría que ver cuánto toma el Estado dominicano en préstamo para la aplicación de pruebas nacionales mediante el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En préstamo? Sí, claro que sí. Porque para aplicar pruebas nacionales hay que coger préstamo. Y por eso hay sectores del gobierno que estaba y del que están que se oponen al retiro de las pruebas nacionales. Sobre la inversión, fíjate, hay que primero pagarle a una comisión técnica, a un grupo de asesores, porque los asesores del Ministerio de Educación no son de ahora. Han estado siempre ahora. Que ahora se han vulgarizado es otra cosa. ¿Cuánto se le paga a los asesores para la creación o la elaboración del cuadernillo de pruebas nacionales? De la hoja, porque las pruebas nacionales se llenan en una hoja tipo así, 8 y media por 11, y el estudiante va llenando con el cuadernillo. ¿Cuánto hay que invertir para la elaboración e impresión de ese cuadernillo? ¿Cuánto hay que pagarle a los asesores? ¿Cuánto hay que pagarle a las imprentas? Pero además, al personal que aplica las pruebas nacionales, ¿cuánto también hay que pagarle? O sea, que estamos hablando de millones de pesos que se invierten todos los años en la aplicación de pruebas nacionales. Y como esto tenemos referente importante, en el año de la pandemia no se aplicó pruebas nacionales. No hubo pruebas nacionales. Y antes... Se pasó a todo el mundo. Sí, se promovieron todos, pero meses antes de concluir, 5 o 6 meses antes de concluir ese año escolar 2021-2022, que fue el que le sigue a la pandemia, pues ya el Ministerio de Educación, en ese momento que era Roberto Fulcar, estaba hablando de que había que retomar las pruebas nacionales. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios del tema de las pruebas nacionales? Además, otro elemento a considerar es la cantidad de dominicanos que no han tenido la oportunidad, quizá tienen el deseo y la voluntad de ir a una universidad a formarse, pero el mismo Estado, que debe ser garante de una educación digna, gratuita y de calidad, le niega el derecho de ir a una universidad a formarse, porque reprueban una o dos asignaturas de pruebas nacionales, van y se examinan en primera convocatoria, segunda convocatoria, cuando vuelven otra vez las pruebas nacionales, se examinan otra vez, vuelven en segunda convocatoria, y se examinan 5, 6, 7, 8 veces al final, terminan que desertando, diciendo, bueno, ya no vale la pena seguir esforzando, no vale la pena estudiar, y esto entonces también aporta a la tasa delictiva de la República Dominicana. Una pregunta, Robert, ¿entienden ustedes que no es válida una evaluación final, cuando ya vamos a salir, o previo a entrar a la universidad, o de cambiar el método podría ser una opción? Es cambiar el método. Nosotros hablamos de una prueba diagnóstica, que el Ministerio de Educación es lo que habla, o sea, porque el Ministerio también se contradice, o se desdice. El Ministerio, ¿qué le dice a los maestros? No, el estudiante no puede reprobar, hay que promover al estudiante, al estudiante no se le puede dar un examen final, que es el que determine si promueve o reprueba el grado, pero entonces el Ministerio de Educación sí lo hace, o sea, desde la realidad misma, sí el Ministerio lo hace con la aplicación de pruebas nacionales. Entonces, o sea, el maestro no lo puede hacer en el aula, pero sí el Ministerio de Educación lo puede hacer. Entonces, se está desdiciendo, o está faltando a la ética profesional, porque está orientando a que no se haga algo, pero ellos lo están aplicando. En ese sentido, nosotros lo que hemos estado demandando es que se realice una prueba diagnóstica. ¿Qué es lo que aplica el Ministerio de Educación? Una evaluación que determine las condiciones, las competencias que alcanzó el estudiante en esos grados y que ya en la universidad se determine, sea la universidad que determine cuáles competencias tiene ese estudiante para tales carreras, que se aplica una evaluación, no recuerdo el nombre ahora, la evaluación que se le da de... La prueba pisa. No, no, la prueba que se le da de ingreso, evaluación de nuevo ingreso, evaluación de nuevo ingreso, que se le da a los estudiantes y esto determina las competencias del estudiante y que sea la universidad, pero que no sea el Ministerio de Educación. Robert. Ok. Nos conocemos de antaño ya la metodología, bueno, el sistema de educación que al final evalúa a través de lo que se llaman pruebas nacionales. Para el 2024 ya eso pasó. Ustedes están fuera de la evaluación o de la observación. Así es. Los resultados que deben tener para poder ingresar o empezar a hacer los trámites universitarios son ya inmediatos que se lo dan. Sí, sí, ya, de hecho, yo puedo hablar desde mi propia realidad. Tiene un hijo ya que va. No, yo concluí, cuando yo concluí el bachillerato, yo concluí ese año escolar y ya en septiembre, en agosto, yo estaba en la universidad estudiando. O sea, el año escolar concluyó en junio y ya en agosto yo estaba en la universidad estudiando. Eso hay que reconocer, de verdad, lo positivo y en esa parte el Ministerio de Educación sí está, entrega los documentos, la documentación necesaria a tiempo. Entonces, una cosa, la crítica que yo hago es la que tú hiciste hace un momento cuando le contestabas amado a Carolina y aquí yo vuelvo a recaer en mi posición frente a lo que es el 4%. Es decir, que todo lo que se da para el sistema educativo en la República Dominicana es una repartición de dinero lo que trae. Bueno, eso está expresado en la realidad y nosotros siempre lo hemos denunciado. ¿Cuáles son los cuales? Y lo reitero otra vez. Otra vez. ¿Cuáles son los grandes beneficiarios de los recursos de educación? O sea, el bajo índice o el bajo nivel de la educación dominicana no es culpa, no el 100% de la culpa del estudiante o del docente y del Estado de quien administra en el Estado que no crean las políticas necesarias para mejorar la misma. O sea, si el Ministerio de Educación destinara los recursos que destina para propaganda y publicidad para mejora de la educación, otra sería la historia de la sociedad dominicana. Uno. Si destinara los recursos que destina por asesoría o por pago de asesores y sus directores, otra fuera la realidad de la educación dominicana. Pero lo que menos invierte, en lo que menos invierte en educación es en programas formativos para mejorar la calidad de la educación de esos sectores vulnerables. Sumale ahí la botella también. No, eso es algo, eso es lo que afecta en mayor grado la calidad de la educación dominicana. Porque es una gente que no aporta. No. Robert, ya estamos en vacaciones, ¿verdad? Ya entramos en vacaciones, a nivel, ya los estudiantes no están en las escuelas, las escuelas ahora mismo no están vacías. Así es. Se están trabajando en las escuelas, se están cumpliendo con la solicitud que se hizo de aprovechar las vacaciones para inmediatamente intervenir en las escuelas. No. No. Y nosotros lo hicimos con bastante tiempo. Eso es la parte del acuerdo. Que lo hicimos, sí, el ministro se comprometió en los 11 puntos priorizados a aprovechar el periodo de las vacaciones para crear las condiciones para el año escolar 2024-2025. En San Francisco, en Mancórez, no se está pegando un grano de arena en ningún centro educativo. El bono está paralizado, el Pedro Francisco, el bono de la Peña, el mando de Mera Castillo está paralizado, la escuela María de la Jaren enrique no ha habido, ni siquiera, bueno, la directora distrital 0705 fue a posar a la escuela y a hacerse una foto. Pero yo vi que hicieron un mural allá afuera en el Politécnico, aquí, que no es Politécnico nada, vi que hicieron un mural muy bonito, pero dije, ¿cómo estar adentro? Me gustaría entrar a ver cuál es la diferencia entre el mural bellísimo que está afuera. Le puedo pasar algunas imágenes aquí para que lo vea. No, no, yo quiero ir, si se puede, si yo puedo entrar. Cuando usted quiera, vamos. Vamos a entrar a grabar dentro. Una cosa, a diferencia de otros que he visto, los dibujes están bien hechos. Yo no solamente vi los colores, honestamente, no sé cuál es el contenido, si hay historia, no. Sí, solamente le dije a alguien, yo me paré y le dije a alguien que estaba ahí, que hay una frase de Sánchez, porque al lado de Sánchez no hay ninguna frase, pero hay una frase de Sánchez que lo identifica como la bandera nacional. Cuando él dijo que entro por Haití porque no tengo otro sitio por donde entrar y si alguien pregunta cuál es mi nombre, dígale que yo soy la bandera nacional. Esa frase debía estar al lado de ese dibujo. Debería estar, eso fue en el cercado cuando él entra por Haití por eso en la restauración. Incluso al inicio, el primer levantamiento contra la restauración, él dice entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte y si alguien intenta amasillar mi nombre, díganle que yo soy la bandera nacional. Y mire estudiante, déjeme decir una cosa, usted fue mi alumno. Sí, usted es mi maestro. Déjame estar y tranquilo ahora este presidente. Mira, hay una cosa que a ti te interesa como estudiante, es el discurso de defensa que hizo Sánchez ante este tribunal que lo condenó. Es un discurso de un abogado. Él fue abogado, Sánchez fue el primer abogado, el primer fiscal. El primer fiscal Fidel, Reggie Debrey, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, bueno, dos o tres personas y él desarrolla una tesis que es interesante, la tesis del principio de legalidad. Decía, ¿por qué ley me van a juzgar? No hay ley. Ya no se puede aplicar la ley haitiana, tampoco se puede aplicar la ley española porque los españoles no han aceptado la anexión. Entonces, ¿por qué ley me van a juzgar? Aquí no hay ley para juzgar. O sea, un desarrollo teórico interesantísimo para los abogados. Por eso que terminan fusilándolos, porque como no había con qué ley condenarlos. Vamos a salir de siempre. Adelante. Bien, señores, discúlpame la. No, pero es importante porque hay un aporte en materia histórica. Y se los recomiendo a todos los estudiantes. Robert, a mí me ha preocupado siempre y que tú lo traes a colación, ¿cuál debe ser el modo a utilizarse para las pruebas nacionales ahí entra que el ministerio es responsable del cuadernillo? De la ADP está ahí para ser la supervisora natural sin necesidad de pagarle a otros supervisores externos, sobre todo, o técnicos de la misma institución y le pagan como una dieta cuando es la obligación. Así es. Dime, entonces, ¿cuál sería el método? Bueno, nosotros entendemos que con la prueba diagnóstica, porque fíjate, cuando el niño en los otros niveles que debe evaluarse el estudiante para pasar a un siguiente nivel, se aplica a prueba diagnóstica. ¿Qué más del Ministerio de Educación aplicar? En tercero de primaria, cuando el estudiante va a concluir el primer ciclo del nivel primario, sí, lo aplica el maestro. Pero lleva el Ministerio suministra el instrumento. El instrumento. Y lo aplica el maestro, que eso es la prueba diagnóstica, eso en tercero de primaria, perdón, en tercero de primaria se aplica una prueba diagnóstica. Y en sexto de primaria, que es el segundo ciclo del nivel primario, se aplica también una prueba diagnóstica para que el niño pase entonces a primero de secundaria. ¿Y por qué razón? Si se aplica en esos dos niveles anteriores, ¿por qué razón? O no le encontramos la lógica, hay que aplicar una prueba nacional en sexto de secundaria si ya lo que se está aplicando anteriormente es una prueba diagnóstica. Entonces, te debo retomar otra vez, ¿quiénes son los grandes beneficiarios en el tema de aplicación de pruebas nacionales? ¿Es el Estado? ¿Es quien administra en el Estado? ¿O es el estudiante? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos y verificar entonces cuántos préstamos se han tomado en el Estado Dominicano por el concepto de aplicación de pruebas nacionales. Porque en el Ministerio de Educación lo que hay es un reparto y nosotros lo decimos con toda responsabilidad. En el Ministerio de Educación lo que hay es un reparto de recursos. Reparto de recursos a algunos medios de comunicación, algunos comunicadores, reparto de recursos a unos supuestos asesores, reparto de recursos a los compañeros del partido y como referencia voy a poner el siguiente ejemplo. Podemos denotar que quienes han sido Ministros de Educación son personas de íntima confianza de quien administra el Estado, del Presidente. Y podemos empezar quienes administran el Ministro de Educación para no ser tan teórico ¿verdad? El Ministro de Educación que designa un presidente es alguien de su íntima confianza y podemos iniciar desde Melanio Paredes por ejemplo para poner un caso. Melanio Paredes uno que fue presidente de la ADP. Bueno, con Hipólito Mejía. Para no decir que soy millán. Con Hipólito Mejía. ¿Quién fue su Ministro de Educación Milagro Sortispos? Que yo digo que en este periodo debiera Luis Abinader utilizar a la vicepresidenta y llevarla al Ministerio de Educación a ver si resolvemos parte de esa cojeoca que hay. Y por ejemplo ese de Hipólito Milagro Sortispos después para entrar en el otro en el otro partido de gobierno Melanio Paredes Amarante Barret o sea que era Amarante y después Andrés Navarro García Antonio Peña Mirabal cambio de gobierno Roberto Fulcar director de campaña de Abinader en ese momento y las expectativas que se tenía con Ángel Hernández que no han sido bueno yo aquí decía de las expectativas creo de si yo yo y Ángel Hernández Ángel Hernández no es del círculo del presidente pero es del círculo del cartel económico de Santiago entonces que es lo mismo de la vicepresidenta exacto entonces por ahí podemos nosotros por ahí tenemos suficiente tela yo entiendo que la vicepresidenta debiera de ser la que asuma como ha asumido en un momento la dirección hasta de salud pública yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría porque hay compromisos mayores porque ya a la vicepresidenta se le dio la oportunidad porque Ángel Hernández es la persona de confianza de la no supuestamente supuestamente y esto porque no es oficial supuestamente el ministro de educación será Rafael Santos que entonces tendríamos un pasado presidente de la ADP a partir de esa teoría Francis tendríamos entonces que poner a la vicepresidenta en todos los lugares donde haya ineficiencia y se supone que ella es la vicepresidenta no la resolvedora de todos los ministerios cuando haya problemas no hay nadie más se busca solución a un problema que lo que ha servido es de botín para repartírselo estatal político y empresarialmente eso es así el 4% ha sido muy eficiente para enriquecimiento ilícito en este país y no para la educación ¿y qué es el enriquecimiento ilícito Francis? tú puedes no ha trabajado para producir beneficio entonces eso eso vendría siendo un delito pero claro Robert pero ¿dónde está un delito? Pedro que es ese con dinero ilícito no trabajado es un ¿verdad? de todos los litorales porque el consejo económico de educación es cierto que sea un premio que te haya sacado la lotería exacto Robert entonces partiendo de esta realidad de las pruebas nacionales pero no hemos desviado al tema de ese acuerdo yo no lo cojo así y nadie me va a señalar permiso muchachos de ese acuerdo que es la adecuación de los centros educativos y otros aspectos que se iban a trabajar antes de que empezar el año ¿en qué posición están ustedes al momento? ¿qué harían? bueno fíjate si no hacen nada el ministerio nosotros iniciando el mes de junio iniciando el mes de junio nosotros hicimos un encuentro con la prensa llevamos a cabo un encuentro con la prensa donde priorizábamos no todos los centros educativos ni todos los problemas que hay en las escuelas y que esto debería ser resuelto antes de agosto o mejor dicho antes de iniciar el año escolar 2024-2025 ¿cuáles son esas prioridades? nombramiento del personal de apoyo administrativo del cual carece una parte importante de los centros educativos en San Francisco de Macorís y por qué no decir del país por ejemplo aquí hay escuelas que los docentes deben de dejar de impartir docencia para fregar ser portero ser consejo de llevar el patio así tenemos centros educativos en San Francisco de Macorís centros educativos por los cuales por ejemplo escuela Alejandrina Tobal de de Matavieja Jaya distrito municipal de Jaya centros educativos no, esto refiere a los medios nosotros los medios vamos a hacer el recorrido por ejemplo el coronel Fernández Domínguez se robaron un PDI el liceo coronel aquí en Madeja se robaron un PDI porque no tenía guardián y eso en el Ministerio de Educación no lo da a conocer un PDI un monitor la pantalla una pizarra digital la pizarra digital pero eso eso es es difícil cargarlo de montarlo exacto si no hay nadie que cubre el centro hacen fiesta en la escuela de noche los desaprensivos pero esa pizarra se enrolla no no está la entera igual entonces ese es un tema cuanta creatividad el tema de infraestructura lo focalizamos en cuatro centros precisos el tema del del politécnico liceo Manuel Mena Castillo que del politécnico simplemente tiene el nombre igual el Pedro Francisco uno de la Peña la escuela Alejandrina perdón María la Jaren Jirique que es la escuela donde se ven los niños recibiendo docencia debajo de una lona y el ministro no puede decir que tiene desconocimiento porque el mismo me ha respondido sobre ese tema y sobre los demás temas si voy a enviar una comisión para que el levantamiento empiecen a trabajar entonces en agosto en agosto no nos pueden decir a nosotros que el ministerio de educación no sabía porque el ADP no quiere trabajar que no quieren dar clases anoten esta fecha señores anoten esta fecha tengo aquí porque yo yo tengo la conversación con el ministro por ejemplo porque yo le envío todo al ministro tenemos buena comunicación yo le envío todo y en fecha por whatsapp por whatsapp el 12 de junio fue la última conversación que tuvimos la rueda de prensa le enviamos el documento de prensa le enviamos el documento de prensa donde nosotros advertimos lo que ocurrirá a partir de agosto si esos temas no son resueltos y nosotros esperamos que el ADMAE que el ADMAE y los federados nosotros llamamos a Nelson Paulino federado de la regional 07 y el otro compañero de Salcedo que cuestiona mucho el ADP lo llamamos no recuerdo el nombre pero es el federado del distrito de Villatapia el federado de Villatapia que es un federado son los representantes de los niños son los representantes de los padres del ADMAE que salen a protestar porque el ADP no da clases pero no protestan por esto hay algunos que están nombrados en el Ministerio de Educación no todos hay algunos que están nombrados en el Ministerio de hecho le doy la información antes de concluir si ustedes se fijan los federados de las regionales tienen una chaqueta que dice con el logo del Ministerio como que son funcionarios del Ministerio de Educación no deberían representar a los niños señores gracias a Robert Robert Frías por estar con nosotros esa está buena tenemos al perro cuidando la longaniza exactamente que chulería gracias por ver el video Gracias.